Hola qué tal y bienvenido a otro vídeo en este canal de clases particulares Perú en esta oportunidad continuaremos con otra pregunta de opción múltiple que nos dice si A es un conjunto, bueno B es otro conjunto, C es otro conjunto entonces cuál par de conjuntos determina una correspondencia biunívoca bien el conjunto B y el conjunto C los tenemos escritos por extensión o sea están enumerados, están enlistados o aparecen todos sus elementos en cambio el conjunto A está escrito por comprensión es decir falta enumerar los elementos nos dice que el conjunto A está formado por X que pertenece a los naturales y es menor tal que X es menor a 4 entonces puede ser 0, 1, 2 y 3 ese de allí sería entonces el conjunto A sería 0, 1, 2 y 3 menor a 4 y natural desde el 0 claro porque el 0 es un número natural olvidamos lo anterior y ya tenemos el conjunto A ahora nos preguntan cuál par de conjuntos determina una correspondencia biunívoca para que sea una correspondencia biunívoca significa que cada elemento del primer conjunto corresponde a un único elemento del segundo y viceversa cada elemento del segundo corresponde a un único elemento del primer conjunto el único que no cumpliría con esa relación es A porque ahí hay 4 elementos y los otros tienen solo 2 entonces los conjuntos que podrían tener una correspondencia biunívoca sería B y C esa es por lo tanto la respuesta que debemos buscar no puede ser A en la respuesta no puede estar el conjunto A porque A tiene 4 elementos y los otros 2 tienen 3 entonces como A tiene más elementos que los otros no puede haber una correspondencia biunívoca para que sea biunívoca debemos tener la misma cantidad de elementos en los conjuntos entonces A y B no puede ser A no puede ser ojo B y C sí porque tienen 3 elementos cada uno A y C no, B y A no, C y A no, en este caso nuestra respuesta correcta sería entonces la segunda alternativa B y C bien, espero que este ejercicio sobre correspondencia biunívoca entre dos conjuntos se haya entendido que sigas visitando el canal, que sigas encontrando más vídeos de tu preferencia nos vemos en una próxima oportunidad, chau chau